Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a pegar esto y voy a ver lo que hace, ¿vale? Que yo no se lo... ¡Uh, mira! ¿Esto qué es? Ha hecho mal la copiación. Ah, bueno, eso es que está copiando los altos de línea, ¿vale? Que yo sé que hay gente aquí que no sabe copiar, que le saldría eso y ya se quedaría ahí y ya no sabía lo que hacer. Esto está mal porque esto hay que tabularlo. Ahora, ya está. Y esto no me gusta. Yo creo que se vea entero, ¿vale? Venga, sin saber lo que hace eso. ¿Qué hace eso? Que no hace lo que yo he dicho, ¿qué hace? Porque yo creo que los comentarios también. Tiene una lista de números, una lista... Se ponen los elementos entre corchetes y separados por comas. Luego, creo que era una lista vacía, ¿vale? Y ahora, para cada número en la lista de números, si el número entre dos es distinto de cero, quiere decir que es impar. Yo podría haber puesto aquí igualmente que fuera uno. O no. Ahora, ¿podría poner que fuera dos? No, porque dividir entre dos no puede dar de resto dos. Si el resto es uno, lo añade a la lista de números impares, ¿vale? Lo bueno que tiene Python, que no tienen otros lenguajes, es que tiene un montón de comandos insertos en el lenguaje. Por ejemplo, si tú quieres ordenar en C++, tienes que hacer una función que ordene y llamarla. Aquí no, aquí pones .sort y ya está. ¿Vale? Así que eso te da, de los números que tú metas, una lista de los números impares ordenados. Que ya iba a salir ordenada. ¿Por qué iba a salir ordenada? ¿Por qué iba a salir ordenada? Porque están ordenados ya, aquí. Si están ordenados aquí, ya iban a salir ordenados, pero bueno. ¿Cómo se llama esto? Lista de números impares. ¿Está bien o no? 15, 25 y 35. Muy bien. ¿Por qué han puesto esos números? No lo sé. Se me ocurre a mí así de pronto. Es que es muy aburrido así. Que te generan los números aleatoriamente. Ahora lo hacemos. Venga, este es uno.